Felipe Crespo, es uno de los mejores youtubers del Ecuador Uno de los mejores, ojalá que no se te vaya a trepar la fama No, no, tranquilo, todo bien Pero no, muchísimas gracias igual por decirme así, ¿no? Por decirme tal mentira No, no, es la consideración que yo te tengo, hermano Gracias ¿Sí te puedo considerar? No, claro, obviamente que sí Yo también te considero, Mario, porque me parece que eres una persona chévere La verdad, yo te veía en televisión desde hace años Y de algún modo, o sea, te admiro ¿Tú me admiras? Sí ¿Tú crees que yo soy chévere? Ya, pues paga la cuenta entonces Ahorita vamos a ver si me admiras O sea, te ríes ahorita, mira cómo se ríes Te ríes ¿Te vas a dar cuenta? Te vas a dar cuenta, pero vamos a ver si en realidad ¿O quieres que yo pague? A ver, si tú eres chévere, págala tú, pues Bueno No, pero igual, este, nada, todo bien, loco, aquí, comiéndome una tortilla No, ¿qué tal es loco? ¿Vas a pagar la cuenta? ¿Vas a pagar o no vas a pagar? A Jorjito que tiene la plata ¿Vas a pagar o no vas a pagar? No, no va a pagar No, no moleste, más clave Aquí estamos con el chino, el chinito, el mochilero El chinito, el mochilero, coreano, el mochilero, ¿no? Sí, coreano, el mochilero ¿Vas a pagar o no vas a pagar la cuenta? Ya, pues Mario, mira, la plena tú me invitaste Tú tienes que pagar, pues si tú me invitaste No, porque tú te diciendo que yo soy chévere Ya, pues por eso, pues es chévere, mi invitaste paga tú Pues no sé, ¿cómo le hagas? Aquí le hacemos pagar el chinito ¿Vas a pagar la cuenta el chino? No, 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 definitivamente no No, yo creo que lo va a pagar el Felipe Ya, pues ya, ya tiene que pagar ¿Qué dice Leo? Leo, el hermano de Jorjito, ¿tú vas a pagar? No, 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 yo no, Felipe, Felipe ¿Qué? Yo ya metí el carro Ah, ya metí el carro Bueno, no, Jorjito va a pagar ¿Tú vas a pagar? No, tú no vas a pagar Eh, que Felipe que va a pagar Ya, pues Felipe ya tiene que pagar La montan toda No, claro, yo voy a vomitar todo Ya no va a pagar ¿Qué tal chino? ¿Qué tal? ¿Chino coreano? ¿Chino coreano o coreano? Coreano, coreano ¿Pero tú no? ¿Pero aquí te van a decir chino? No, sí, no hay problema ¿Ya te han dicho varias veces? Ah, sí, ya hay problema ¿Todo el mundo que te dice chino? Sí, sí, es normal acá Aquí es normal como el ñaño Ñaño, a ver, a ver, dí ñaño Ñaño Tienes que prenderte la palabra en el Ecuador Ñaño, aquí voy aquí a imaginar ¿Pero le puedes decir a cualquiera Ñaño? A cualquiera Ñaño, sí Es como un decir amigo Ok, ok Me cae bien Yo diría que más a alguien que se le tiene más confianza, yo creo Porque Ñaño puede ser Ñaño de pierna también ¿Cómo? Ñaño de pierna ¿Qué significa Ñaño de pierna? Ñaño de pierna es cuando tienes un pana que se comía a tu mujer Entonces ya es tu Ñaño de pierna Hace más ñaño de pierna Ajá, porque se comía a tu mujer ¿Y cómo le dicen en Corea que se come a tu mujer? Pero es que tengo que hablar, especificarles temas Porque comer no es comérsela en el plato Sino comérsela en la cama ¿Cómo te ponen en la cama? ¿Cómo te ponen en la cama? Así es como mamá Allá le dicen fumarse el aire ¿Fumarse el aire? Dicen que le quita la mujer al otro Sí, que le pone cuerno Fumarse el aire ¿Fumarse el aire? Sí, sí Ay, aquí te fumas el aire, no se fuma Aquí se fuma el monte Aquí sí te quiero felicitar Pero ya no es la primera vez Sino la segunda vez Porque yo antes Yo reclamaba mucho por Rorito Porque había muchas personas Que le faltaban el respeto Lo hacían salir desnudos Consumiendo sustancias psicotrópicas Y gracias a Dios y a ti Ahora ya Rorito no hace eso Por eso los videos que salen de Rorito Haciendo tales cosas Desnudos Esos videos son antiguos No son de ahora Porque tú no permites Ya tú lo hagas de sentado No es como antes Que lo calaban de chongo en chongo No, Rorito es una persona Súper tranquila Hay gente que piensa que Rorito Es un malcriado, un patán Eso no es así Las personas que lo tratamos Sabemos cómo es Rorito Realmente Me dio malcriado Si es Fernando Me dio malcriado Así me dice Me estaba traseando No, no, no No digas No digas eso Que eso no me gusta Pero me no molesta No, estamos un equipo de trabajo Y somos grandes amigos Y aquí no hay No hay competencia No hay envidia No, no, no Aquí todos No hay envidia Si hay si usted tenga envidia Porque tiene un carrazo No Felipe Ahí también está Felipe Ahí está mi pana Bueno, ¿quién va a pagar la cuenta? ¿Quién va a pagar la cuenta? Felipe Felipe que no me quedó la jama Felipe ¿Cuánto le debemos hoy? ¿Cuánto le debes Felipe? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Gratis dice Es gratis ¿Cuánto es? Este, pero No les dejo cuenta ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Todo muy rico Aquí disfrutando Chévere de andar contigo Ah, muchas gracias Mi hermano Que Dios te siga bendiciendo Muchísimas gracias 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 Gracias